En esta oportunidad vamos a tener el mensaje, el mensaje pues de David Choquehuanca quien mencionó, somos mayoría, somos millones, pero no nos respetan cuando nos van a respetar, cuando nos unamos, el día que nos unamos nos van a tratar, bien mencionó el vicepresidente David Choquehuanca quieren dividirnos entre nosotros y la verdad hoy tenemos que permanecer unidos gracias a los interculturales, hemos recuperado la democracia David Choquehuanca pues llegó a este congreso de la confederación de los interculturales vamos a escuchar pasajes del mensaje de David Choquehuanca Hermanos y hermanas, hermano presidente Luis estamos con esta gran familia, hermano Andrónico, hermana Marianela hermano ministro de agricultura y de esta región, de San Julián está nuestra hermana Angélica con nosotros está nuestro hermano Juan Vilca está con su sobrerito ya tenemos líderes jóvenes, hermano por todas partes se están invirtiendo nuestros líderes, hombres y mujeres hermano de la centena de la boliviana, Juan Carlos hermano ejecutivo de los interculturales, hermano Jensenina, Minanina hermano García, Gerardo García lo conozco desde muy joven yo soy más viejo que él hemos andado por aquí mirando calles y deben estar muchos de ustedes por aquí con él hemos construido nuestro instrumento político con nuestro hermano Gerardo hermanos y hermanos, ahí también está nuestro hermano Modesto ahí está nuestro ex ejecutivo aquí está nuestro hermano Surco van los hermanos ex ejecutivos que están aquí también de las hermanas hermanas, somos millones los aymaras, somos millones los aymaras, somos millones a ver, vayan a los mercadores vamos a los mercados quienes están vendiendo los mercados nuestros hermanos y nuestros hermanos quienes están preparando alimentos en los mercados nuestras hermanas y nuestros hermanos quienes están lavando en los mercados quienes están lavando en los mercados los platos, las hojas nuestros hermanos y nuestras hermanas y salgan a la calle que vean, a ver, quienes están manejando estos minibuses nuestras hermanas y nuestros hermanos vayan caminando entran a una sastrería ¿quién es el sastre? nuestro hermano, nuestra hermana entran al peluquero ¿quién es el peluquero? nuestra hermana, nuestro hermano ¿quiénes son los que están produciendo en el campo alimentos? nosotros hermanos que sigan caminando en las calles quienes están poniendo las frutas que producemos hermanos nuestros hermanos y nuestras hermanas ¿quiénes están construyendo tan lindos edificios hermanos? vayan a ir nuestras hermanas y nuestros hermanos nosotros no más estamos en todas partes somos más del 90% hermanos somos mayoría somos millones pero no nos respetan nada no nos tratan bien hermanos ¿cuándo nos van a respetar? ¿cuándo nos van a tratar bien? cuando nos unamos todos somos más del 90% hermanos no solo tenemos que alcanzar el 55 o 60% tenemos que unirnos todos hay que trabajar y hay que garantizar la unidad de este congreso por eso hermanos nos tienen miedo por eso algunos quieren dividirnos entre nosotros nosotros quieren hacernos pelear y hay muchos cuentos hermanos por ahí que llevan chismes de un lado a otro hermanos hermanos no van a lograr este enemigo ya nos estamos muriendo vamos a recuperar nuestros piedras tesitorios hermanos vamos a desmontar poco a poco el colonialismo hermanos el colonialismo nos ha hecho mucho daño el colonialismo nos ha despreciado nos ha humillado nos ha marginado nos ha dividido y nos ha robado hermanos por eso estamos mal por eso nuestra lucha contra el colonialismo por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización hermanos necesitamos descolonizar el pensamiento ¿por qué necesitamos descolonizar el pensamiento? ¿por qué hermanos? porque hemos sido infectados nos han infectado hermanos con el individualismo con la ambición personal con la codicia nos han infectado con el racismo con la división por eso nuestra lucha por eso nuestro proceso se llama proceso de descolonización hermanos vamos a fortalecer nuestro proceso de cambio vamos a consolidar nuestra unidad y vamos a hacer respetar nuestra huipada hermanos porque la huipada es parte de nosotros somos creceros del arco iris la huipada hermanos es la codificación del arco iris no es bandera es el anchao y el arco iris no tiene fronteras y el arco iris no es queimana no es quecho no es guarano no es argentino que el arco iris no es chileno no es boliviano no es alemán el arco iris hermanos no es queimana no divide a nuestros pueblos por eso hemos puesto en la constitución política del estado para construir la unidad hermanos hermanos es bien importante que va a dar la unidad bien importante escutan ustedes en sus congresos yo iba a participar en un congreso en Colombia se han reunido 13.000 hermanos estaban más de 10 días en ese congreso hermanos no había en esos 10 días no había ni una cerveza ni una todos discutían en sus comisores comisión salud comisión política comisión de sectorio comisión de educación discutían porque ustedes han venido a discutir hermanos pero a veces cuando vamos a los congresos no en los restaurantes en las cervezas a los tomados no tienen que estar discutiendo nuestros documentos discuten hermanos participen es bien importante nuestro congreso es bien importante fortalecer nuestras organizaciones mundiales hermanos si no había el pacto de unidad si no había los institutos culturales tal vez no hubiésemos recuperado nuestra democracia gracias a nosotros gracias a ustedes hemos recuperado nuestra democracia y tenemos que saber reconocer hermanos y es a la cabeza de nuestro hermano Henry hermanos se han construido organizarnos recuperando nuestra democracia son algunos en todas partes nos hemos movilizado por eso necesitamos consolidar fortalecer nuestras organizaciones por así vamos a lograr un despegue porque lo que buscamos es despegue necesitamos fortalecer nuestras organizaciones porque necesitamos que nos despegue vamos a recuperar vamos a recuperar no solamente no se ha ubicado a la despegue sino hermanos a los quechos a ver tenemos o no tenemos nuestro yuyas tenemos o no a los aymaras tenemos o no nuestro amuyo y este nuestro proceso es para recuperar nuestro yuyas nuestro amuyo amuyo igual ideología yuyas igual ideología tenemos nuestra ideología propia y nuestro proceso es para recuperarnos dentro de lo que es construir con pensamiento propio el estado plurinacional hermanos y discutan todos los temas hermanos es bien importante que discutan ustedes eso porque tienen que ser vanguardia hermanos y hermanas un saludo a los que no están aquí en nuestras comunidades desde aquí desde el Congreso porque nos están mirando un saludo a los pueblos del mundo hermanos a los pueblos del mundo nos están mirando nos están observando por eso es importante garantizar la unidad un saludo también desde aquí a los mineros a los maestros 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 un saludo a nuestros clientes con cariño con admiración y con respeto hermanos a Rurgo a San Julián a Santa Cruz hermanos a los maestros hermanos a los movimientos sociales los maestros nos están mirando aquí está llegando nuestro ministro de gobierno hermanos garantizaremos la unidad fortaleceremos hermanos nuestra organización ganar a los interculturales ganar a San Julián ganar a nuestros dirigentes ganar a los maestros vamos a construir con unidad hermanos el vicepresidente del estado plurinacional de Bolivia de esta manera se refiere a todos los asistentes a este gran congreso del estado plurinacional de Bolivia bien vamos a seguidamente escuchar las palabras del estado plurinacional de Bolivia Luis Arce Casa Cora enseguida nada más se va a tomar la palabra vamos a estar atentos a lo que vaya a comunicar también acaba de llegar el vice ministro de gobierno sindicado de comunidades interculturales originarias de Bolivia los dirigentes y bases han decidido que inaugure este plazo